Una nueva entrega es la que se realiza hoy en el mañanero. Nos dirigimos hasta la calle Luis Campero en la zona del Mercado Campesino, Barrio Defensores del Chaco específicamente, y le mostramos desde este lugar cómo es que ha quedado hasta el momento el asfalto y los baches en la calzada. La población siempre es parte fundamental de las opiniones. Las autoridades aseguran que deberían mantener en funcionamiento este espacio y que las autoridades puedan tomar en cuenta del rebacheo en las calles. Lamentable, lamentable las calles en gran parte de la ciudad, por todas partes tienen bachetas, especialmente en la supervalación. Y yo lamento mucho que la alcaldía no lo arregle. Si nosotros ya hemos pagado los impuestos, los autos, etc., etc., ¿no? Entonces deberían preocuparse del arreglo, del mantenimiento de las calles y de las avenidas. Y el pintado también. Los baches en la noche uno no puede verse. Uno que entra ahí y uno puede romper el muelle o el amortiguador del auto, ¿no ves? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.